Que huele mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Mutant Gear Zero Asia chicos y pues bueno confis este juego ya esta disponible Ya por fin esta disponible lo que es este juego de Mutant Gear Zero Esta en la pagina o en la tienda de Epic Game Store Asi de que pues bueno lo pueden ir a descargar totalmente gratis chicos Durante toda esta semanuca Ya saben que cada semana Epic Games esta regalando lo que son algunos juegos Algunos son buenos, algunos no tan buenos Pero pues bueno la cuestión es de que Si son juegos que te ayudan a pasar el rato cuando no tengas nada que otra cosa que jugar O cuando ya estes harto de los Battle Royale Pues bueno puedes venir precisamente a jugar este tipo de videojuegos Asi de que pues bueno confis es la primera vez que lo voy a probar Es la primera vez que voy a jugarlo vale Asi de que pues bueno le voy a dar aquí donde dice nueva partida Creo que hay un nuevo evento que se llama pruebas del merodeador Que supuestamente tienes que competir contra otros jugadores O puedes competir contra tus propios amigos Para ver quien es el mejor merodeador Entonces pues bueno la verdad es que como todavía no se ni siquiera de que va el juego Se que es un juego de supervivencia Pero realmente no se No se que tal Que tal este el juego Entonces pues bueno vamos a ver Aparentemente pues bueno dicen que no juzgues Un libro por su portada Entonces pues bueno vamos a ver que show Vamos a ver de que trata El juego ya tiene bastante tiempo sinceramente El juego ya tiene bastante tiempo Asi de que pues bueno Difícil No sabes que normalito no Para que nos ponemos acá bien pinches hardcore we Para que nos ponemos bien Bueno esta bien dice A ver a ver a ver Eres nuevo en los juegos de estrategia Los enemigos te harán menos daño Los merodeadores regeneran toda su salud Tras el combate La recarga de habilidades se reinicia Tras el combate O sea que te dan habilidades Oh my god En modo difícil Tienes cierta experiencia en juegos de estrategia Los enemigos te inflingen más daño Los merodeadores regeneran el 50% de su salud Tras el combate La recarga de habilidades No se reinicia tras el combate Ya casi se reinicia normal Entonces pues bueno La verdad es que yo digo que lo pongamos en normal Para irlo probando Para ver que pedo Y pues bueno No se si más adelante se pueda cambiar A modo difícil La verdad es que no lo se Pero pues bueno Ya saben chicos Que si quieren que Siga subiendo este tipo de gameplays Pues bueno Un buen like Todo rico Y nos agradece bastante Porque ayuda muchísimo Así de que Vamos a darle chicos Vamos a ver que pedo Le vamos a dar aquí en normal Dice mutante de hierro Que Permamuerte Sin guardado manual Guardado automático En cada turno de combate A la madre Y esto que Mutante de hierro O sea si le doy esto Que we O sea no entiendo Bueno Mejor le dejamos así Porque no quiero pedos No quiero pedos Así de que bueno Vamos a ver Vamos a darle aquí Donde dice empezar partida Vamos a ver que show Creo que No se porque voy a tener que bajar Los Como se llama No se porque voy a tener que bajar Lo que son los gráficos En cualquier momento Porque Posiblemente puede que se Laguee un poco Por los gráficos Creo que el juego Si requiere Pues algo Especial De una máquina Un poquito más potente Que la mía Hace un momento Lo estaba Bueno Ya les había comentado Que anteriormente Cuando tú Entras a algún videojuego Automáticamente te pone Ya sea bien Los gráficos En los que nos jugamos El pescueso Por el arca A veces me pregunto Dux ¿Por qué estás aquí afuera? Ya sabes por qué La bomba de agua Del cerca Se ha roto otra vez Y Hammond Dice que necesita Más chatarra Para arreglarla Ok Si bueno Pero sería mucho más fácil Si nos mandaran A algún lugar Donde Vale Perfecto Pues No sé de qué vaya El juego ¿Qué pedo? Nueva localización Descubierta El pájaro De metal Ok Ah vale Que me muevo Con las teclas Oh Que soy el Oh Maldita sea We Maldita sea We Hasta el juego Sabe que estoy gordo Y me puso el cerdo Te repito Ok Ah vale ¿Quieres ver algo insoportable? Yo te enseñaré ¿Qué demonios te pasa? Estamos en la zona Mantén los ojos abiertos Ok Solo me has dicho Nada de mí Vale Pues creo que Ah vale Con shift Oh Hawking ¿Puedo cambiar de jugador? Oh my god Oh my god O sea puedo cambiar así Sin necesidad de shift Oh por dios Vale A ver Pues bueno Dice mantén Q Para ver ¿Qué? Para ver Panorama de la zona Ah Vale Vale O sea mantengo Mantengo la Q Para poder O sea ¿Y qué pasa si le quito la Q? O sea es que no entiendo O sea no entiendo Para qué Servirá la Q En todo caso Pero bueno En fin Pues bueno No sé para dónde Tenemos que ir Supuestamente es de Entre comillas Es de mundo abierto Dice ocultarse Ah Vale 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 Y luego Reagrupar Ok Y luego ¿Qué pedo? Ah cabrón ¿Qué hice? Ah presioné la C Inventario Pelotón Y mapa A ver vamos a ver el mapa No No puedo ver el mapa Puta madre Ni tampoco Inventario No mames Ah dice Perdón es que no había leído eso Que pendejo estoy Las mutaciones pueden ser graves Leves o pasivas Solo puedes elegir una Una de cada En tu equipo Oh vale Las bonificaciones A los atributos Son permanentes Y se aplican Independientemente De tu equipo Puedes cambiarte De equipo En el inventario En cualquier momento Fuera del combate Oh my god A ver Ah mira Acá está La esa ¿No? Ah no Acá está el arca Oh vale Perfecto A ver pues Ah vale Es que tenía apagada La linterna Oh my god Vale Perfecto Pues bueno Y luego Mira esto Es una auténtica hermosura Esta chatarra Nos convertirá En héroes En el arca Ok La chatarra Puede intercambiar Por armas Objetos consumibles Y trajes En la tienda Del arca Ok O sea Si yo le pongo Ocultarse Se oculta Y puedo jugar Con el otro ¿No? En cambio Aquí Le pongo Reagrupar Prendemos La linterna Y ya podemos Caminar bien Si apago La linterna Caminamos Sigilosamente Oh my god No mames Piche chavit Eres bueno Jajajaja ¿Qué? El aire Apesta Montando Diciendo Cualquiera Tuba De una Aprieta Y se lenta El carne Ok Hay un arca Donde hay un arca Es la hora De Si están cerca 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 Oh vale Ya lo vi Ya lo veo 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 Y luego ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué pedo? Oh my god ¿Qué se hizo? Y a ver Nos ocultamos Y luego ¿Qué pedo? ¿Y luego ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué? A la madre A la madre O sea ¿Ese es el rango De ese güey? ¿O qué pedo? O sea El rango De ese compa Ok O sea El rango De ese compa Supongo que es ese ¿No? O sea Si A la madre Y luego ¿Qué pedo? Si le doy Emboscada ¿Qué pedo? A ver Combate táctico Ok El combate funciona por turnos Cada Cada Merodeador Obtiene dos puntos de acción En cada turno ¿De qué me estás hablando? Algunas acciones como Disparar Lanzar granadas O correr Harán que tu turno termine En cuanto las realices Ay No inventes ¿En serio? O sea Turno del jugador No te han detectado ¿Vale? Si activas esta unidad Entrará en combate Ignorarla Te permitirá Mantenerla escondida En la misma ubicación Para más tarde Las unidades escondidas Pueden ser detectadas Por el enemigo En combate Si se acerca demasiado Ok 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 Dice que objetivo No válido Y luego ¿Qué pedo? A ver Vamos a ver Ignorar O sea No entiendo No entiendo Nada We O sea ¿Qué pedo? A ver A ver Y luego ¿Qué pedo? O sea No entiendo Nada Guardia A ver Lanzar Supongo que no Ah Ese es el rango Oh Vale 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 El turno Terminará Pues es que A ver Vamos a ver Moverse O sea No me puedo mover Otro lado Objeto No válido Objeto Fuera de alcance Caminar Y luego ¿Qué pedo? ¿Cómo camino? ¿Qué show? No mames Es que No entiendo Nada Ok ¿Qué pedo? Cobertura La cobertura baja De una bonificación Defensiva De un 25% Mientras que En la cobertura Total Da una bonificación Defensiva De un 75% Si flanqueas Una posición A cubierto Se cancelará Su bonificación Defensiva Madre mía Turno De jugador No te han detectado A ver Vamos a ponerle Aquí Activar Amigo Alertará Oh vale O sea que De aquí Mantén Q Para rotar La cámara A ver Y si me pongo Por acá Aquí me detecta Aquí me detecta Aquí no me detecta Aquí no me detecta A ver Y luego A ver A ver Aquí O sea O sea Este wey No se puede mover Para ni madres ¿No? Pues vamos a seguir Aquí A ver Vale Vale Escondido Turno Turno de jugador No te han detectado Ok Hay que seguir ahí En la trinchera ¿No? Igual creo que ya les puedo Disparar ¿No? Pulsa Tab Para cambiar De objetivo A ver A ver Disparar Turno Ah No manches Que ahora le toca Mantén para adelantar Ah Lo maté Turno del jugador Ah vale Está ahí Escondido Vale Perfecto A ver Vamos a correr Aquí Es que este wey No se puede No puede caminar Wey No mames O sea este wey No 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 Localización del objetivo Fuera de alcance Mueve la ubicación Seleccionada O sea es que No me puedo mover Para ningún lado De hecho estoy Creo que algo Retirado del compi ¿No? Pues ni modo wey Que se siga ahí Entonces Turno enemigo Uy Mierda Vale 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 Ya más o menos Voy entendiendo El pedo Más o menos Voy entendiendo No hay problema De impactar Y se supone Que aquí No me detecta ¿No? A ver Ay no puedo Disparar Wey Usar botiquín No traemos botiquín No traemos botiquín O si Vale a ver aquí Vale Perfecto A ver creo A ver creo Y si mal No me equivoco Creo que podemos Agarrar la granada No No podemos Agarrar la maldita O si Alcanza hasta acá No wey Te marca ahí rojo Wey Turno enemigo No me cago en todo Me va a matar Ay wey Es que este wey No mames No lo puedo mover Compadre Este wey No lo puedo mover A ver Muévete aquí Carnal ¿Podré disparar? Si no Ahora si Ahí está Ahora si podemos Disparar No ¿Qué? ¿Falló? Nah Wey Que falso Men Y este wey Que no se puede No mames Wey No mames Y este wey ¿Por qué no se puede mover? Este wey Que pedo Wey ¿Por qué no se mueve Este wey O qué verde? Chale wey Este wey No se mueve Por nada Del puto mundo Wey No mames Mira No alcanza ya Wey No mames O sea Es que no me puedo mover Para ningún pinche lado Wey No sé ni dónde Me carajo Me vine a meter Wey No mames O sea Me va a matar El brother este Este wey Este wey Me va a matar Wey Uy No mames Ha fallado Falló El compa Y este wey Que no se mueve Brother Ah Esto es para cambiar El arma Pero aún así No me puedo mover Wey O sea Aún así No me puedo mover Wey No mames Wey O sea Y aquí Tendría que moverme Para acá Y aquí Disparar Para no fallarle No Ahí está Papá Vámonos Ricky Pulsa F Para moderadores Vale Perfecto Ok Y esa madre Que es Parrilla Un daño Un daño Crítico Adicional 50% De probabilidad De quemar Enemigos Una Antorcha De los Antiguos Que cuando Se acopla A cualquier Armas Le dan Una probabilidad De disparar Proyectiles Ardientes Ideal Contra enemigos De carne y hueso De carne y hueso De qué Mejora tus armas En el taller Delta De Delta Ok Vale Perfecto Pues bueno Aparentemente El juego Se ve Pues se ve Interesante La verdad Se ve interesante Entonces Pues igual O sea Sería Ah mira Botín Vale Chatarra O sea Aparentemente El juego Aparentemente El juego Aparentemente El juego Se ve interesante Ok Reblado de perros De la zona Vaya Los antiguos Si que sabían Construir Grandes pedazos De chatarra Ok Pero no puedo Hacer nada Supongo ¿No? Vale Pues Supongo Que Supongo Que Podemos Seguir Avanzando De hecho Ya me Regeneraron La salud ¿No? A ver Esto de acá Ok Ehh Chatarra Herramientas Viejas Vale Perfecto Oh mira Que allá Hay más A ver Ahora si Voy a dejar Al pinche Pato O al gordillo Ahora si Voy a dejar Al pinche Chavit Allá atrás Del tronco Ok Dice Que apaguemos Las luces Y que caminemos Por el agua Ah cabrón Que Calaveras rojas Los enemigos Con una calavera roja Son de un nivel Demasiado elevado Para tu equipo Y los matarán Ah Vale Evita a los enemigos Calaveras rojas Y explora la zona Para encontrar Enfrentamientos A la altura Oh my god O sea No los podemos Enfrentar Entonces Lo que tenemos Que hacer Es ir por acá De este lado Para no enfrentarnos Esos güeyes Pero que O sea Camino por acá Si camino por acá No me ven Ok Vale Perfecto Vale Creo que ya Ahora si pudimos Pasar sin problemas Ok Oh Vale Que ya llegamos Si no estás jugando En modo mutante De hierro Puedes ajustar La dificultad Cuando quieras En el menú De opciones Oh Que bien Pues no No estamos jugando En el modo De hierro No estamos jugando Ahí Pues bueno Confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy Chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Pues se ve interesante ¿No? Se ve interesante El juego Y aparte Así como que Pues tiene Pues tiene buenos gráficos La verdad me gusta Obviamente la máquina No soporta más De hecho si voy a tener que bajar Un poco los gráficos Porque si de repente Como que se ve medio extraño Y pues bueno Ya sabes Mi queridos Confis Pues bueno Yo vamos Hasta aquí Que ya no sé Ni pronunciar Que ya no sé Ni pronunciar Maldita sea Entonces confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este gameplay Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un super like Todo recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegre a mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su Pich y nalga derecha Yo soy el chavid Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que pues bueno Las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Mis queridos confis Un like Todo recolino Ya les dije Chavi ya cállate Ok bueno Perfecto Bueno pues muchas gracias confis Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo a este noob De los games Así de que Pues bueno mis queridos confis Arigatoukuseimans Y hasta la próxima Bye bye Pues bueno ya saben confis Si quieren que siga subiendo Este videojuego Aquí abajo en un comentario Lo pueden dejar Así de que Pues bueno Venga vámonos 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 Jijiji Vámonos 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 vá